Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta clase de hoy, lunes 12 de octubre. Seguimos investigando y aprendiendo un poco más sobre las plantas. Algunas reglas para nuestra actividad de hoy. Debemos tener un hábito diario para realizar estas actividades. El lavado de manos, estar en un espacio personal para el aprendizaje, tus útiles escolares, tu portafolio, tus materiales necesarios para la actividad de hoy. Recuerda que estamos en una semana de investigador. Estás cumpliendo tu rol de investigador con los experimentos, la indagación, la investigación que estás haciendo sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. El día de hoy, entonces, trabajamos en el área de comunicación, ciencia y tecnología. Vamos a escribir y vamos a aprender un poco más de las plantas. El tema es, descubrimos en qué dirección crecen nuestras plantas. El propósito es que hoy conocerán cómo los diferentes estímulos, como la luz, el agua y la tierra, influyen en el crecimiento de las plantas. También conoceremos sobre los tipos de tropismo, como el fototropismo, el hidrotropismo y geotropismo. Sobre qué es y cómo se escribe un informe de investigación científica. ¡Wow! Ahora voy a escribir un informe de investigación científica. Eso es sobre el experimento que estamos haciendo. Bien, vamos a ver el siguiente video, entonces, para poder ver de qué vamos a hablar hoy. ¡Oh! ¡Uy, ja, ja! ¡Me estoy mareando! ¡Uf! ¡Eso estuvo bien! ¿Y ahora qué? Había una vez una pequeña semilla. ¡Esa soy yo! Que se escondió bajo la tierra sana y salva. La lluvia cayó y la regó. El sol brilló y le dio calor. Las raíces comenzaron a crecer y ayudaron a la pequeña planta dentro de la semilla a tomar el agua y absorber todo lo bueno que tiene el suelo, como los nutrientes. Pronto, un pequeño retoño comenzó a brotar de la pequeña semilla. ¡Lo estoy logrando! El pequeño brote se asomó por el suelo, extendió sus hojas y alargó su tallo hacia el sol. El pequeño brote se convirtió en un arbolito, que creció, y creció, y creció, hasta convertirse en un gran árbol de maple, rodeado de plantas y otros árboles adultos. Y así se volvió parte de la vegetación del bosque. ¿Qué es lo que necesita una planta para volverse grande y fuerte? Muy bien. ¿Qué necesita una planta para poder crecer, desarrollarse? ¿Qué hemos visto en el video? Que la plantita ha crecido gracias al agua, a la luz y al suelo. Sigamos aprendiendo entonces. Vamos a preguntarnos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo los diferentes estímulos de la luz, el agua y el suelo influyen en el crecimiento de las plantas? Y lo otro, ¿qué es el tropismo en las plantas y hay un solo tipo de tropismo? Y nuestras posibles hipótesis. Tenemos las plantas y los animales necesitan la luz para crecer y desarrollarse. Y esa luz proviene del sol. Y el sol es la fuente de energía, de calor y luz de todo el planeta Tierra. También las plantas necesitan el agua para poder desarrollarse. Necesitan del suelo para poder desarrollar sus raíces y por estas raíces absorben junto con el agua todos los nutrientes imprescindibles o importantes para su vida y desarrollo. En el tropismo tenemos varios tipos. El fototropismo que es el crecimiento de las plantas buscando la dirección de la luz. Y el hidrotropismo cuando las raíces de una planta absorben el agua que se encuentra en el suelo. Y el geotropismo es el crecimiento o desplazamiento de las plantas hacia una orientación que pueda desarrollarse. Estas pueden ser negativas o positivas. Muy bien, ahora vamos a hacer un plan de acciones que nos ayude a dar respuesta a las preguntas de investigación. Y a la vez nos va a servir para nuestro informe de investigación. Recuerden que debemos de explicar cómo influye la luz, el agua y el suelo en el crecimiento de las plantas. Entonces, una acción podría ser, ¿qué harás si encuentras la respuesta a las preguntas de investigación? Por ejemplo, puedes subrayar de un color y esto te va a ayudar para dar sustento a tu respuesta. Y así podrás diferenciarlo del resto de la información. Entonces, aquí tienes varias preguntas que te van a ayudar a poder responder las preguntas de investigación. Recuerda que debes recurrir a fuentes de información válida. Aquí tengo la siguiente información que también he recurrido a fuentes válidas. He buscado información. Entonces, ¿qué podemos decir del crecimiento y desarrollo de las plantas? La raíz de la planta absorbe la mayor parte de agua y las sales minerales que están en el suelo. El agua es transportada por el tallo a toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Cuando la planta recibe una adecuada cantidad de agua, pues esta planta se va a desarrollar normal. Si recibe mucho, puede ahogarse. Y si no recibe nada, pues va a tener que morirse la plantita. No va a poder desarrollar, ¿no? Por otro lado, la luz es la energía luminosa para recibir y a través de la luz se permite realizar el proceso de la fotosíntesis. La luz permite fabricar y preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Recordemos que las plantas son productoras. Ellas solas preparan sus alimentos a través de la luz, el agua y el suelo. El suelo es importante para las plantas porque sostiene las raíces, almacena los alimentos, proporciona soporte a las plantas. Es decir, le permite que pueda estar así de manera vertical. El suelo es muy importante porque retiene las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición y que se liberan por la degradación de los restos orgánicos. Bien, acá tenemos más información sobre el proceso de la fotosíntesis. Primero, las plantas absorben el agua y las sales minerales a través de las raíces. Luego, estas plantas, por el tallo, transportan hacia sus hojas el pigmento verde, la sustancia química llamada clorofila. Es por eso que podemos ver que las plantas son de color verde. Además de darle color verde a las hojas, captan la energía luminosa del sol y la convierten en energía química. Es por eso que podemos tener plantas del color verde. La fotosíntesis es importante no solo para las plantas, sino también para los animales. ¿Qué es la fotosíntesis? Bien, seguimos informándonos un poco más. El fototropismo. Tenemos fototropismo positivo, que es la estrategia que utilizan las plantas para captar la mayor cantidad de luz solar. Que se les sea posible buscando la dirección de esta luz y lo hacen por medio de sus hojas. El fototropismo negativo es el contrario. Es cuando las plantas se alejan de la luz solar. Son plantas que no necesitan o no soportan mucha cantidad de luz solar. El hidrotropismo es la respuesta del vegetal hacia un estímulo acuático. Es el crecimiento de las raíces orientado hacia la disponibilidad de agua. El hidrotropismo positivo hace que las raíces crezcan hacia la zona donde se detecta mayor cantidad de agua u humedad. El hidrotropismo negativo es cuando las raíces crecen alejándose de la humedad. Es decir, no buscan el agua. El hidrotropismo se refiere al crecimiento de las plantas impulsado por la gravedad. Las partes de la planta responden de manera diferente al estímulo de gravedad. Hay plantas que crecen y se desarrollan de manera vertical. Y hay plantas que no, que por decirlo así, se tuercen o los tallos están mal direccionales. A eso lo llamamos geotropismo. Y tenemos el geotropismo positivo de esta forma y el geotropismo negativo. El crecimiento de la planta en sentido contrario al suelo. Tanto de las raíces y como de los tallos. Tenemos ejemplos de fototropismo, la dirección de las plantas hacia la búsqueda de la luz. Llegamos a qué es y qué contiene un informe de investigación. El informe de investigación es un documento que me sirve para hacer el informe de toda la investigación. que se ha hecho. Este informe se hace o se puede hacer al final o durante la investigación. Este informe me sirve para comunicar todo el desarrollo de mi investigación. Puedo, contiene el marco teórico que significa toda la información de la investigación. Pueden haber gráficos y también están incluidas las conclusiones. ¿Qué debe contener el informe de investigación? ¿Cuál es el esquema? Tenemos el título o tema de investigación. En este caso es los factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Luego, la formulación de problema o la pregunta de investigación. La hipótesis, pueden ser una o varias. La descripción de información obtenida del experimento. Ah, aquí van mis anotaciones de lo que yo he observado en el experimento. Las anotaciones de las investigación que he hecho recurriendo a fuentes de información. Las conclusiones, en las conclusiones redacto si la hipótesis es válida o a lo mejor no es válida. Nos hemos equivocado. ¿Qué más podemos decir sobre el experimento y sobre la pregunta de investigación? Anexos, incluimos fotos, imágenes, dibujos sobre nuestro experimento porque debemos demostrar que verdaderamente lo hemos hecho. Y la bibliografía. Recuerden que estamos aplicando el método científico. También vamos a incluir en este informe que es el fototropismo, geotropismo e hidrotropismo positivo y negativo. Ahora, planifiquemos para hacer nuestro informe de investigación. Recuerden hacer estas preguntas para poder escribir mucho mejor el informe de investigación. ¿Cuál es el propósito? Es presentar de forma clara y detallada los resultados de una investigación. ¿Quiénes van a leer? Pues lo va a leer un público de personas mayores, la familia, los compañeros y los docentes. Los resultados. ¿Qué quieren dar a conocer en este informe? Los resultados de su investigación. ¿Qué elementos debes tener en cuenta? El propósito, que tenga sentido y coherencia el informe, que esté ordenado. La calidad de información que yo coloque en este informe sea bien minuciosa. El uso de la ortografía, el orden de los párrafos. Recuerda que para escribir, seguimos estos procesos. Planificación, textualización. Primero elaboramos nuestro primer borrador y cuando lo corregimos o revisamos con una lista o rúbrica, hacemos las correcciones. Luego de que me han revisado mi primer borrador, levantado algunas observaciones, recién voy a presentar el texto original. Bien, llegamos al reto entonces. El reto de hoy es escribir un informe de investigación científica a partir del experimento del frejol. Pero también recuerden que están ustedes investigando con libros o internet y esto les va a ayudar a escribir un mejor informe. No te olvides que en tu informe debe contener título, la pregunta de investigación, la hipótesis, los resultados obtenidos, la anotación de tus observaciones, la cualitativa y cuantitativa. Es decir, los datos que has ordenado en párrafos o los números o las cantidades que tú has anotado en estas observaciones del experimento y las conclusiones. Explícalas de manera clara, ordenada en el texto. Explica también sobre el fototropismo positivo y negativo y sobre los tipos de protropismo. Recuerda seguir el proceso de escritura. Aquí te presento una rúbrica de evaluación para que tú puedas escribir un mejor informe. Ten en cuenta el propósito del texto, la finalidad para que se esté escribiendo, que tenga sentido y coherencia si en tu texto se entiende de manera clara cómo están ordenados los párrafos, la calidad de la información y el uso de la ortografía, mayúsculas y puntuación. Lee detenidamente el contenido de esta rúbrica con ayuda de los padres o docente para que puedas elaborar un buen texto. Estoy segura que tú lo vas a hacer muy bien. Muy bien chicos, con todo lo que están aprendiendo estos días, estoy segura que van a hacer un buen trabajo. Los felicito por eso y sigamos aprendiendo. Nos vemos en la siguiente clase y prohibido rendirse. Sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!